Empieza la partida, y como ustedes saben, últimamente no he ganado tantas partidas, pero, aquí lo intentaremos. Diablos, abrace a alguien por error, pero da igual y continúa la partida. Diablos, abrace a alguien por error, pero da igual y continúa la partida. Diablos, abrace a alguien por error, pero da igual y continúa la partida. Diablos, abrace a alguien por error, pero da igual y continúa la partida. Empezamos terrible, porque terminamos atrapados en el inicio. Vamos, que les cuesta mover para arriba la plataforma. Por fin logramos salir del inicio. Se sentía como una prisión. Toca hacer el cótico. No llegamos primeros, pero por lo menos llegamos. No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenía que tocar este mapa? Bueno, por ahora nos está yendo bien. No, me golpeó esa cosa justo en la mitad. Si, por poco había perdido.